Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua continúa cumpliendo el Plan de Protección de las Fronteras Estatales y de la Estrategia de Estado Muro de Contención. El 14 de julio de 2020, en El Guineo, a 7 kilómetros al noroeste de la comunidad de Teotecacinte, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, una patrulla de exploración del primer comando militar regional retuvo a un ciudadano procedente de la República de Honduras, quien trasladaba tres paquetes que contenían 1.377 gramos de marihuana, una motocicleta sin documentación y un celular. La persona retenida, la marihuana y los objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes. De igual manera, en la comunidad de Guamblancito, a 50 kilómetros al este del municipio de Huigulí, departamento de Ginoteca, una patrulla de exploración del sexto comando militar regional retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses y ocupó seis semovientes, valorados aproximadamente en 132.000 córdobas. El ganado fue entregado a su respectivo dueño y los ciudadanos a las autoridades correspondientes. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria. El Ejército de Nicaragua